hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo Call of Duty ha oficialmente confirmado a través de su sitio web que el contenido de lotes y pases de batalla básico y black cell que hemos comprado si se transferirán del actual multijugador de marowulf 2 al próximo multijugador de marowulf 3 así que aquellas personas que se preocupaban por perder su contenido pueden estar tranquilas veamos a detalle qué se transferirá qué no se transferirá y cómo funcionará la mezcla de armamento qué se transferirá exactamente pues todos los lotes que hayas comprado ya sea de tiempo limitado lotes propac e inclusive los removidos de la tienda como el de nick mercs y team de tatman también se transferirán todos los operadores y skins de esos operadores que hayas desbloqueado ya sea a través de lotes misiones de dmz o desbloqueos en combat packs de playstation plus esto incluye tarjetas de visita emblemas calcomanías y adhesivos de colaboraciones especiales como las de mountain dew little scissors y burger king obviamente a esto se incluye tus puntos code ahora hablemos de lo que no se va a transferir por ejemplo si en marowulf 3 no existe el tap esta no tendrá sus skins en marowulf 3 o por ejemplo una pieza específica de equipo táctico o letal que tampoco esté dentro de marowulf 3 tampoco tendrá sus skins en marowulf 3 pero ojo si dentro de warzone recuerda que estamos hablando del multijugador y no de warzone además las pistas de música tampoco se transferirán de marowulf 2 a marowulf 3 solo dentro de warzone obviamente el contenido de marowulf 3 no se transferirá a marowulf 2 ni al próximo juego del 2024 que sería una continuación de la serie de black ops esto tiene sentido aquí van preguntas y respuestas rápidas que quizás algunos de ustedes tengan mis lotes y contenido que tengo ahorita de marowulf 2 seguirá estando disponible en warzone si todo tu contenido seguirá en warzone de hecho el contenido de marowulf 3 no se integrará a warzone hasta la temporada 1 de marowulf 3 que sería alrededor del mes de diciembre se podrá transferir el contenido de marowulf 2 y marowulf 3 a warzone móvil si todo el contenido desde lotes skins y proyectos de arma seguirán transfiriéndose a warzone móvil también se está trabajando para que el contenido de marowulf 3 incluya pases de batalla y progresión de nivel y qué pasa si no desbloquea un operador en marowulf 2 pues no lo tendrás en marowulf 3 ni tampoco tendrás manera de desbloquearlo en marowulf 3 si quieres tenerlo en el próximo multijugador tendrías que volver a marowulf 2 y desbloquearlo para que después te aparezca en el próximo juego ejemplo la operadora que tienen en pantallas no va en su aspecto base que sólo se puede desbloquear después de completar la misión de la campaña violencia y sincronización de marowulf 2 un jugador de marowulf 2 no podrá acceder a este operador base hasta que juegues la campaña de marowulf 2 y la desbloquees ojo si se podrá acceder en ambos juegos a los skins de nova que hayas recibido de un lote lanzado en la tienda los jugadores de marowulf 3 tendrían acceso sólo a ese aspecto en específico no al aspecto base que sucederá con los operadores de marowulf 2 que ya no están disponibles en lotes o en pases de batalla los operadores de marowulf 2 exclusivos que eran de tiempo limitado no estarán disponibles en marowulf 3 si no fueron comprados en su momento con esto me refiero a los operadores y skins de pases de batalla básico y black cell así como los dotes de tiempo limitado como el de messi y the boys por ejemplo aquellos que no compraron el pase de batalla de la temporada 3 ya no podrán tener el skin base de valeria sin embargo si se llega a lanzar un lote a la tienda de marowulf 2 que incluye algún skin de valeria ese skin de ese lote si se podrá equipar en marowulf 2 y en marowulf 3 más no te desbloqueará el skin base de valeria en ningún juego pero si se llega a lanzar un lote de valeria en marowulf 3 ese contenido sólo se podrá acceder a él en marowulf 3 y obviamente no te desbloqueará el aspecto base aunque también estará disponible en warzone otro ejemplo que se dio fue el de io así que si no compraste el black cell de la temporada 4 ya no se podrá adquirir el aspecto base de io dentro de marowulf 3 pero bueno como estarán separados los operadores en el menú de marowulf 3 de la misma manera que hoy en día todos los skins estarán bajo la imagen de un operador básicamente todos los skins del capitán price tanto de marowulf 2 como los de marowulf 3 estarán disponible en la misma sección para no confundir a los jugadores ahora hablemos de las armas y el armero todas las armas de marowulf 2 y sus proyectos de armas se transferirán a marowulf 3 si todas las armas de marowulf 2 estarán disponibles para los jugadores de marowulf 3 aunque el desafío de desbloqueo asociado de cada arma debe completarse en marowulf 2 antes de que sea accesible en marowulf 3 todos los proyectos de arma también se transfieren también nos tiene un ejemplo de la m3b que sólo se puede desbloquear eliminando al químico en dmz si no la desbloqueaste en su momento entonces no tendrá su skin base en marowulf 3 pero si comprase un lote que incluía un proyecto de arma para la m3b entonces ese skin si estará en marowulf 3 pero no el skin base del arma y creo que esto no importa ya que aún así podrá subirle de nivel se transferirán los accesorios de marowulf 2 a marowulf 3 si de hecho los accesorios de marowulf 2 también se podrán equipar en armas de marowulf 3 si tienen receptores que pertenecen a la misma familia de armas y qué pasará con los camuflajes de maestría estos también se transferirán al igual que los de las raids eventos de the boys y demás pero ojo si hubo algún camuflaje exclusivo que no desbloqueaste en su momento entonces no habrá manera de conseguirlo nunca más algo obvio es que no podrás equiparle los camuflajes de maestría ni camas especiales a armas de marowulf 3 pero si podrás equipárselos a armas de marowulf 2 dentro del menú de marowulf 3 esto es porque las armas de marowulf 3 tendrán sus propios camuflajes de armas ahora hablemos de la progresión de armas por ejemplo si equipas una m4 de marowulf 2 en marowulf 3 el nivel subido se transferirá a marowulf 2 y a warzone esto es separado al nivel de jugador ese solo se sube en su juego específico o a través de warzone se transferirán mis skins de crash bandicoot y dar rituales para la granada a marowulf 3 si se transferirán mis amuletos, calcomanías, adhesivos, emblemas y pantallas de carga si y mis skins de caros y pistas de canciones algunos pero no todos por ahora no se especificó cuáles otro detalle que me gustaría añadir es que a partir de ahora los lotes de marowulf 2 estarán llegando a la tienda con el mensaje de que también se podrán equipar en el multijugador de marowulf 3 el día de hoy también se ha ido a conocer el tráiler de revelación del villano Vladimir Makarov el jinete del apocalipsis el tráiler es interesante por varias razones principalmente porque podemos ver algunas misiones de la campaña de marowulf 3 y sobre todo por el lugar en donde toma lugar pues si prestamos atención la misión que se está llevando a cabo toma lugar en Verdansk no sabría si después de los eventos de la nuclear o si esto es previo a la noche en la que Khaled Al-Assad uno de los jinetes del apocalipsis toma control de Verdansk con la ayuda de la recién creada Al-Katala Al-Hadid que no es la misma Al-Katala de Lobo ni la que trabajaba con Hassan y como es que sabemos que es Verdansk pues en algunas tomas se logra ver el estadio de Verdansk aquí también podemos ver el logotipo del equipo de fútbol del Verdansk FC en esta imagen también se pueden ver las afueras del estadio acá podemos ver la zona del dam cuando el lago estaba congelado pero eso no es todo ya que también vemos un grupo de soldados llegando a la prisión del complejo de Zordaya que muchos conocen como el Gulag de Verdansk aquí estamos viendo como el actor Julian Kastoff quien es el que le dará vida al nuevo Makarov está siendo tatuado con varios tatuajes que curiosamente tienen un significado importante mi teoría es que estos eventos son durante la noche en la que Khaled Al-Hadid invadió Verdansk quiero pensar que todo fue un plan para liberar a Makarov mientras la ciudad estaba distraída por ahora solo nos queda esperar al evento de revelación de Malagor 3 dentro de Warzone el próximo 17 de agosto a las 12.30 del mediodía hora del centro de México y Estados Unidos recuerden que estaré en vivo para quienes les interese acompañarnos antes de terminar el video me gustaría recordarles que los usuarios de Playstation ya pueden descargar completamente gratis con su cuenta de PS Plus el nuevo lote de Combat Pack Shadow para Oni recuerden que este sí se transferirá a Malagor 3 y seguirá activo en Warzone en fin, si el video te gustó no olvides darle like y si eres nuevo y no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video el nombre es Delt y nos vemos en la próxima bye bye campero, 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 arriba buena no, nunca le pude pegar que buena no lo vi no lo vi no lo vi no lo vi iba a soltar el dinero para comprar las armas tenemos el dinero para las armas muchas gracias, muchas gracias me salieron ahí gracias